¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La actriz Livia Brito causó sensación en redes sociales con un clip en el que aparece consolando a José Eduardo Derbez por sus problemas en el amor, quien ha asegurado no irle muy bien en sus relaciones sentimentales. Por eso hoy te presentamos Así fue como Livia Brito consoló a José Eduardo Derbez, el actor quien también como muchas otras figuras del espectáculo han pasado estos días de aislamiento en la famosa red social TikTok, por lo que recientemente compartió un clip donde aseguró no irle muy bien en temas del amor, por lo que la actriz Livia Brito decidió consolar al hijo de Eugenio Derbez de una manera muy divertida. En esta ocasión la cubana realizó un dúo en TikTok con José Eduardo Derbez en el que recrea una divertida escena de Shrek, donde el personaje Genji cuenta sus penas amorosas al cocinero. José Eduardo adoptó el papel del pobre Genji que está cansado de que su conquista lo llame egoísta, mientras que Livia Brito en el rol del cocinero se muestra comprensiva y le asegura que él es adorable. Lo mismo de siempre, dijo que era muy egoísta, bla bla bla, etc. Se escucha decir al hijo de Victoria Rufo, a lo que Livia le responde, tú, pero si tú eres adorable. Rápidamente entra José Eduardo a responderle a la actriz lo sé, eso es lo que yo le dije. Asimismo, la actriz escribió junto al divertido clip cosito, junto a un emoji sonriendo de cabeza. Por otro lado, cabe destacar que a principios de febrero José Eduardo se sinceró al ser cuestionado sobre cómo le va en el amor. De la ching***a. Ahora ando soltero y he aprendido a conocerme mejor estando solo, aunque me está dando miedo porque me estoy acostumbrando mucho y no quiero ser el tío solterón con gatos, admitió el hermano Deislin Derbez. Además, también confesó que con el paso del tiempo ha dejado de creer en el amor, aunque se aferra a él en sus diferentes manifestaciones. Yo creo que el amor lo puedes encontrar de diferentes formas y en muchos lugares, aparte a todos nos hace bien tenerlo, señaló José Eduardo. Pero tú, ¿qué opinas de la divertida forma en que Livia Brito consoló a José Eduardo Derbez? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.